Si fuera por ti, me haría sufrir, casi sin pensarlo, podrías mentir. Si yo nunca fui, tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Tal vez esto es lo mejor, que sufrir de amor. No lo hago por ti, no quiero salir de ti. Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada. Vete y busca quien te quiera, quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido, me he dejado en el olvido. Tan cansado estoy de ti, es mejor así. Es mejor así. No puedes luchar, contra la verdad, por mucho que llores, lo voy a cambiar. Tal vez esto es lo mejor, que sufrir de amor. No lo hago por ti, no quiero seguir. Y aunque esta noche estoy despierto, puedo decirte que me siento. Mejor así, mejor, 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 mejor. Mejor así, mejor, 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 mejor. Mejor así, mejor, mejor. Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada. El que busca quien te quiera, quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido, te he dejado en el orgullo, tan cansado estoy de ti, es mejor así, es mejor así. Es mejor así, es mejor así, es mejor así, es mejor así. Gracias por ver el video.